Más de más, un buen amor, que mil costales de oro. Más de más, un buen amor, por eso eres mi tesoro. Vuelvo mucho junto a mí, y soy muy feliz contigo. Vuelvo mucho para mí, por el corazón que vivo. Y olvidemos el pasado, y lo que diga la gente. La verdad es que te amo, y me amas para siempre. Olvidemos el pasado, y miramos el presente. Lo que importa es que te amas, y me amas para siempre. Olvidemos el pasado, 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 y me amas para siempre. Gracias por ver el video.